¡Hola! Hace unos días me propuse lo siguiente. Hacer el Flappy Bird en C Sharp con mi propio motor gráfico. Y sí, de eso va a ir este vídeo. En primer lugar, todo empezó con lo típico, un proyecto vacío en C Sharp. Ahora bien, cuando pensamos en motores gráficos, se nos pueden venir a la mente muchas cosas. Las escenas, los objetos, ya sabes, todas esas cosas. A menos, en mi opinión personal, creo que lo más lógico era empezar por los objetos, así que eso hice. O actores si pensamos en Unreal. Así que comencé por crear mi primera clase para dichos objetos. Pero había que ir a mucho, mucho menor nivel que un objeto. ¿Y qué puede ser menor nivel que un objeto? Efectivamente, los píxeles. Así que empecé haciendo una clase de píxel con los atributos típicos, la posición, el color, la forma, todas esas cosas. Además de hacer las funciones necesarias para dibujar o desdibujar el objeto y los diferentes getters y setters. Ahora sí podemos ir con los objetos. Así que hice las funciones típicas de estos elementos, que son el BeginPlay y el Tic, o Start y Update si hablamos de Unity. Pero la implementación de estas funciones no es tan sencillo. Se podría pensar que el BeginPlay es simplemente un código que se ejecuta en el primer frame y que el Tic es una función que se ejecuta dentro de un bucle. Pero a la hora de programar un motográfico se suele complicar un poco el asunto. Para ser óptimos, este tipo de funciones se crean dentro de un hilo, en lo que se conoce como concurrency programming o programación concurrente. Muchos programadores lo que hacen normalmente es lo que se conoce como programación secuencial y es básicamente un código dividido en líneas donde éstas se van ejecutando de arriba a abajo. Y claro, esto pues puede ser bastante sencillo de entender. Pero cuando hablamos de programación concurrente, de lo que estamos hablando es de un código que se está ejecutando en paralelo con otro código. Como podéis estar imaginando, la programación concurrente es bastante más jodida. Imagina dos códigos que se están ejecutando en paralelo, donde además pueden existir variables que se están compartiendo entre ambos hilos. Esto puede dar lugar a dos problemas muy comunes, que son el DeathLock y el LiveLock. El DeathLock es cuando el código se muere, simplemente no volverá a responder. En el LifeLock, por el otro lado, el código no muere. Este se sigue ejecutando, pero de forma no óptima. Además de que existe un hilo que está chupando de la GPU sin estar haciendo realmente nada. Y esto es un problema. Estos dos problemas se suelen de ver cuando en ambos códigos una de las variables compartidas se está modificando en exactamente el mismo frame. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por suerte existen muchas herramientas para evitar este problema. Una de las más conocidas es el Lock. Y es básicamente una condición la cual funciona muy similar a un if, donde el código interior de dicho fragmento seguramente se va a ejecutar en un hilo. Y las variables que se encuentran dentro solamente se están modificando en ese hilo. Si otro hilo requiere de esas variables, simplemente va a esperar a que el otro hilo acabe. En fin, no me enrollo más. Básicamente todos los objetos tienen una función tick que se ejecuta en un hilo independiente, haciendo del código uno mucho más óptimo, ya que la GPU está ejecutando todos esos códigos simultáneamente en lugar de esperar uno, luego al otro, luego al otro, y así indefinidamente. Posteriormente programé la escena, que es una clase estática que contiene los diferentes objetos. Hice uso de un dispatcher y bueno, no tiene mucho más el código. Finalmente creamos los objetos concretos para este videojuego, que son el muro y el personaje. No podéis decirme que el resultado es increíble. Este código está 100% optimizado. Y bueno, este proyecto no tiene mucho más. Realmente este juego era una excusa para enseñaros programación concurrente y vieseis cómo funciona realmente un motográfico dentro de un videojuego. Y bueno, como habréis podido ver, el vídeo es radicalmente diferente al resto de vídeos del canal. Y sí, tenemos una pantalla verde detrás y estoy hablándole a un micrófono estando de pie. La verdad es que me resulta más cómodo hablar así, es como más, me siento más suelto, no sé. Pero bueno, no sé, quiero saber qué pensáis de este nuevo formato de vídeos, que este es un vídeo muy cortito realmente, y ver si os atrae la idea de que el resto de vídeos del canal sean así, más movidos, más interactivos, con explosiones y mierdas. En fin, no me enrollo más, soy Herlow y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.